Saludos desde Labores y Punto. Hoy vamos a aprender a hacer el punto vainilla. Los dos lados son iguales, es decir, es un punto reversible. Este punto está formado por dos partes. Una parte es el punto bobo Santa Clara y en algunos sitios también se llama punto de musgo y el otro está formado por la vainilla. Aquí tenemos una vainilla hecha de una forma más pequeñita, ahora veremos cómo, y esta que es un poquito más grande. He puesto seis puntos en la aguja. La lana que gasto es de un grosor apropiado para la aguja del 4 y la aguja que he elegido es la del 4. Los puntos que se ponen dan lo mismo, que sean pares o impares. Para hacer el punto vainilla, primero voy a hacer cuatro vueltas de punto bobo. El punto bobo son todos los puntos del derecho en todas las vueltas. Primera vuelta. Segunda vuelta. La cantidad de vueltas que se den en punto bobo es indiferente, ya que simplemente es para que luzca más el punto de vainilla. Es a nuestro gusto. Ahora voy a empezar con el punto de vainilla. El primer punto, que es el de borde, lo saco sin tejer. Y luego meto la aguja como si fuese a hacer un punto de derecho. Y le voy a dar tres vueltas. Podemos dar más vueltas o menos vueltas, según queramos que salga más grande o más pequeño el punto de vainilla. Yo le voy a dar tres. Y lo saco como si fuese un punto de derecho. Y vuelvo a hacer lo mismo. Una, dos y tres. Y saco el punto. Una, dos y tres. Saco el punto. Y el último punto, que es el de borde, lo tejo del derecho de forma normal. La segunda vuelta del punto de vainilla, el primer punto, lo sacamos sin tejer, ya que es el punto de borde. Dejamos una distancia de lana aproximada al que nos puede quedar en estos puntos, ya que hemos cogido tres vagas. Aquí tenemos un agujerito, ¿veis? Hacemos un punto de derecho y sacamos las vagas que hemos cogido con el punto. Y volvemos a hacer lo mismo. Un punto de derecho y lo sacamos. Punto de derecho y lo sacamos. Punto de derecho y lo sacamos. Y nuestro punto de borde, que lo tejemos del derecho, y estiramos para que quede a la misma distancia. Ahora, lo que tenemos que hacer es dar otra vuelta del derecho. Nuestros puntos están flojos porque tiene una vaga muy grande, que es lo que forma la vainilla. Y en esta vuelta es donde tenemos que estirar para que nos quede a la misma distancia. Espero que os haya gustado. Saludos desde Labores y Punto.